Bienvenidos, esto es En 4 Podcast, donde te ponemos en 4 de miel. Hola, bienvenidos a este noveno episodio de la serie En 4 Podcast, un recorrido en el que exploraremos sucesos históricos y de terror con una dinámica de opinión y sarcasmo. Mi nombre es Ian y me acompañan en el micrófono Héctor, Oscar y Cristian. En el capítulo de hoy hablaremos sobre terror, historias de miedo. Terror, historias de miedo. Todos hemos vivido momentos paranormales que, aunque parezcan irreales, para nuestra sanidad mental buscamos justificarlos con explicaciones basadas en la lógica. En este episodio, narraremos historias paranormales, pero no historias que hemos escuchado ni historias que hemos investigado. Serán historias propias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y créanlo o no, son tan reales como el miedo mismo. Hace años, una noche fría como muchas otras, me encontraba jugando videojuegos en mi cuarto. Alrededor de las 11 de la noche, mi mamá me pidió que le ayudara a tender la ropa. Mi mamá acostumbraba a lavar la ropa en las noches, a lo que le contesté que sí, que me permitiera 5 minutos para terminar mi partida. Me piqué como siempre, y al pasar el rato, había olvidado lo que mi mamá me había pedido. Escuché que ella había salido de la casa, pues la puerta de la entrada se había azotado. Salí corriendo para alcanzarla. Para contextualizar, es una casa de un nivel, y para subir a la azotea tenemos que salir al patio. Subir por la escalera de metal en forma de caracol, la cual se encuentra al fondo del patio a la derecha. Ya en el patio, giré mi mirada hacia la azotea y claramente vi la figura de una mujer que por el momento pensé que era mi mamá. Yo, asustado, pensé que me iba a regañar por no hacer caso al momento, me dirigí a las escaleras tratando de alcanzarla, apresuradamente, ya que me daba mucho miedo que me fuera a regañar por no estarla ayudando. Cuando llegué al fondo del patio, comencé a subir la escalera. Llegué al nivel de la azotea, pero no pude ver a nadie ahí arriba. Me dispuse a buscarla, pero no encontré a nadie. Al dar la vuelta para regresar abajo, sentí como si me soplaran en el oído. Cuando yo volteo de regreso para ver quién era, solo pude ver un muñeco maltrecho que a mí me daba mucho miedo, por lo que en días anteriores había decidido lanzarlo a la casa del vecino. Me asusté y bajé las escaleras prácticamente corriendo. Llegando abajo, me topé sorpresivamente a mi mamá, lo que provocó que me asustara nuevamente. Me quedé atónito. No podía creer lo que estaba viendo. Mi mamá aún no subía. Me estaba esperando para ayudarla con el bote de la ropa húmeda en sus manos, a lo que me quedé pensando muy asustado. ¿Quién era esa mujer que yo había visto? Esto me sacó de onda ya que yo estaba segura de haberla visto. Y en ese momento no se encontraba otra persona en la casa. Aquella noche no pasó nada más. Aquella noche no pasó nada más, pero si a mí me hubiera pasado eso de que me encuentro un muñeco cada veinte días anteriores y me soplan al oído, yo no hubiera tenido una noche tranquila. A lo mejor el vecino no regresó. No me aviente su chingadera. No me aviente basura. Bueno, eso sí, pero en la mujer. Y el soplido. ¿Y el soplido? El soplido, el soplido. La mujer, pues ahí, la silueta de la ropa. Puede ser. Ándale. Porque una ropa mal tendida, ahí con el viento moviéndose, tiene razón. Bueno, continúo. En uno de los días siguientes, después de esto, yo me encontraba cenando. Y de la nada, mi mamá me gritó. El grito provenía de un pasillo que conectaba con la cocina. Y a unos locales que hay en mi propiedad. Yo me levanté con total naturalidad. Crucé la cocina y me encontraba al inicio de tal pasillo, en el cual al fondo pude ver a mi mamá entre la oscuridad. Antes de llegar a los locales, escucho como mi mamá me vuelve a llamar desde la cocina. Volteo y me pregunta, ¿a dónde vas? A lo que yo le dije, escuché que me llamabas. Y ella respondió, yo estaba en el cuarto y tú me llamaste a mí. Ahí los dos nos quedamos sacados de onda. Pues ni yo la había llamado, ni ella me había llamado a mí. En ese momento, aproveché para contarle lo del otro día en la azotea. Pero ella pensó que yo solo quería espantarla mediante una broma. Ella, al ver mi seriedad, se empezó a preocupar y me contó que antes había una trabajadora del hogar llamada Cicera. Qué nombre tan feo, ¿eh? Sí, horrible. Sí, amada. Bueno, Cicera, que solía ayudarle conmigo cuando era bebé y que un día desapareció sin decir nada o sin dejar rastro alguno. Tiempo después, nos enteramos que ella había muerto en su departamento. Como era una persona mayor, nadie se percató hasta semanas después. Como no tenía familia, a nosotros se nos hizo fácil prestar esta casa para velar su ataúd y hacer los ritos religiosos pertinentes. Como recuerdo de sus servicios, guardamos un payasito de juguete con el que ella se ponía a jugar contigo. Aquel juguete lo tienes en tu cuarto. Entonces, yo le comenté que precisamente había aventado tal juguete a la casa del vecino. Pero ella me respondió que el payaso estaba en mi cuarto. ¿Por qué chingados te dices de un muñeco aventándolo? ¿Cómo, cómo, cómo? Y no lo tiras a la verga nada más. Se le hizo fácil aventarlo a la casa del vecino, güey. O sea, que a lo mejor, si él lo tira en la basura, la mamá ve la basura y dice, oye, güey, ¿por qué tiras los juguetes? Echas al fondo y ya, güey. Bueno, pero eres un payaso mágico, güey. Él no sabía que era más. Lo aventó al vecino y apareció en su azotea y le sopló al oído, güey. Güey, si es mágico lo vendes y sacas un vago. ¿Si es mágico? Pues sí. Pero va a regresar a ti. Pero va a regresar, güey. Porque ya había una energía cósmica muy poderosa. Y ya tienes un chino de vago. A juego. A juego. Sí. Bueno, pero güey. ¿Cuándo? Sí, 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 sí. A ese güey le sucedió, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues sí, güey. Ambos nos dirigimos a verificarlo, pero no encontramos nada. Días después, mi mamá me pidió que le ayudara con un cesto de ropa que había lavado y que la subiera a la azotea. Me dispuse a subirlo y comencé a tender la ropa, pero cuando llegué al fondo del cesto, ahí se encontraba el juguete. En ese... en ese momento sentí como si me soplaran en el oído. Otra vez. Güey, es un payaso. Ese payaso es medio bromista, güey. Pues es un payaso, güey. ¿Sí, verdad? Bueno. Güey, o sea, podría, podría aventarlo de la azotea, podría, este, no sé, llenarle de vago el oído, pero no, él le soplaba, güey. Era amistoso todavía. O cachón, no. Quizá muy. O cachón, cachón. Quizá muy amistoso. Muy amistoso. Tal vez. A lo mejor no le quería hacer daño, güey. Sí. Nada más le quería soplar el oído. Le quería dar una lección de vida, güey. Bueno. Tal vez. ¿Quién sabe? Hay que descubrir la historia. Una vez que me sopló otra vez, lo tomé con mis manos temblorosas para llevarlo con mi mamá. Le pregunté que de dónde lo había sacado. A lo que ella respondió, que ella no lo había visto desde el día que estuvimos hablando. Entonces, estábamos tan estresados, producto de todo lo que había sucedido, que decidimos llevar al payaso junto con su dueña. En el momento que dejamos el juguete en el cementerio, al pie de la lápida, dejaron de suceder las cosas extrañas y temblorosas. Y temblorosas. Y temblorosas. Piche miedo, güey. Y tenebrosas que habían estado sucediendo desde que yo intenté deshacerme de él. Fin. La lección, la lección, si pusiste en tensión. La lección ayuda a tu mamá cuando te hable. Ajá. En el momento. Ajá. Y no tires juguetes con el vecino. No tires, este, tus juguetes. Regálanos a los niños que no tienen juguetes. Esa es la lección. Sí. A mí sí me dio miedo. No. Pues por el payaso nunca he tenido un percance. Ah, no, sí, de chavito. Ah, pues cuando, según salió lo de. ¿Cuándo te vio el payaso? Según salió lo de. McDonald's, de que el payaso se movía y la mamada. ¿Se movía qué? Que piche. Un payaso sentado. Nunca viste como una estatua de. Ah, de esos de plástico, ¿no? Que están sentados en una banca y te puedes tomar el resto de ese lado de él. Ajá. Y que según se movían y que a la noche ven payasos y así. Sí, sí. Pues de ahí me llegó a dar miedo a los payasos, pero estaba chavillo, tenía seis años y todo. Sí, pues sí. No, pues ya llovió. Pues sí, pues ya. Ya tienes. Sí, pues sí. El Nomo y los hermanos. Hace años, cuando tenía 14 años de edad, mis hermanos y yo fuimos a un festival cultural internacional. En aquel festival es la zona del Reino Unido, Inglaterra, Irlanda y Gales. Llegamos a una tienda donde había extraños juguetes, similares a los surfos que estuvieron de moda no hace mucho tiempo en México. En aquel stand había uno especialmente feo, de esos que sientes que te están viendo todo el tiempo. Y mi hermano, el de en medio, que en ese entonces era bien lacra, empezó a burlarse del muñeco. Seguido de nosotros, ya que él daba un aire a Margarito. ¿Qué tiene contra Margarito, güey? Ya se murió, ¿no? Margarito. Güey, ya sé, como seis años. Sí, tampoco, no sé. Como dos años. No seas mamón, dos años, no. Medía como 60 centímetros, creo. Pues por eso, no, parecía muñequito. Pues por eso lo pusieron ahí, güey. Pues sí. Bueno, que le daba un aire a Margarito. De la nada, esa madre se cayó y los tres nos miramos supersacados de onda. El dueño del stand nos mencionó que, aunque parezcan muñecos, muchas veces tienen voluntad propia, la cual trasciende las limitantes físicas. Regresamos a casa, bastante cansados y no sucedió nada extraño a lo largo de la noche. Los tres dormíamos en el mismo cuarto. Nuestra litera, si se puede llamar así, eran tres bases de acero empotradas al muro y con cables de tensión a la losa. La manera que los tres estábamos dormidos en tres niveles, en la parte superior se encontraba mi hermano, el de en medio. En la parte intermedia me encontraba yo, y en la parte inferior, mi hermano mayor. A los tres días empezaron a desaparecerse objetos dentro de la casa, carteras, celulares, llaves, dinero, etc. Todo aparecía días después o a las pocas horas en lugares en los cuales no recordabas haberlos dejado. La cosa no era ni cerca normal, pero como entre hermanos nos llevábamos muy pesado, creíamos que era un juego de ver quienes fastidiaban al resto. Lo que parecía un juego pesado entre hermanos se volvió tenso, pues a los tres días comenzamos a tener perturbaciones de sueño. El primero fue mi hermano mayor, al que generalmente siempre le pasan cosas extrañas, pues durante sus horas de sueño tenía pesadillas. En una de estas, se encontraba amarrado a una silla por una criatura similar al juguete que habíamos visto en días previos en la Feria Cultural. Al Margarito. Si no da miedo, que extraño es que Margarito te tiene amarrado en una silla, no va a dar miedo, güey. Si no, no da miedo, güey. Pero a ver... ¿Quién sabe, güey? Si se... Yo no me doy tricco, güey. Retorcido, güey. Sí, güey. Bizarro, güey. En este sueño, el gnomo, duende o elfo, sepa que era, lo torturaba y se burlaba de haber robado los objetos previamente mencionados. El pinche Margarito, güey. Podría ser una sugestión producto de todo lo vivido en los días recientes. Desafortunadamente, no fue así. A los tres días, mi hermano, el de en medio, empezó a sufrir exactamente las mismas perturbaciones, acompañadas de pesadillas, donde veía una criatura con la misma descripción que mi hermano mayor. Margarito. La situación ya era muy extraña, pues platicando entre nosotros, nos dimos cuenta que no escondíamos todas las cosas que se desaparecían, sumando las pesadillas. Decidimos contactar a un especialista en temas paranormales, esta persona sin decirle una descripción de la criatura, nos dijo. Ustedes llamaron la atención de un pequeño demonio. Al parecer, esta criatura tiene una percepción con el número 3. Como ustedes son 3, 3 hermanos, su conexión es muy fuerte. Él no pudo contenerse y absorbe su energía jugando con ustedes, arruinándole sus horas de sueño. Él no vive en casa o en un lugar. Él está arraigado a su vínculo de 3 porque el 3 es un símbolo de suerte y energía muy poderoso. Ay, güey. Ni Carlos 3, joca. La solución es romper el ciclo que él ha impuesto en ustedes. Seguramente se desaparecen objetos como en 3 en 3 o juega con ustedes de a 3 en 3. Ahí es donde caímos en cuenta que tanto mi hermano mayor y el de en medio habían tenido pesadillas cada uno 3 días seguidos. Qué bueno que no eran 4, ¿no? Si hubieran sido... Juega con ellos en 4. Sí, güey. Nada más porque al cuarto hermano lo abortaron, si no, y nos hubiéramos salvado. Vale, madre. Ya no se salvaron. Lo que significaba que esa noche me tocaba a mí una serie de 3 días consecutivos de pesadillas. Le comenté aquello a la mujer, a lo cual ella respondió, ¿por qué me lo dices? Tú eres el que sigue, tú tienes que detener esto. Si no detienes las pesadillas y confrontas a la criatura, cada vez se volverá más fuerte y sufrirán peores perturbaciones. Yo no sabía qué hacer, pero ella me dijo, debes confrontarlo en tus sueños. Si lo derrotas en tus sueños, se romperá el vínculo y serán libres. Yo te ayudaré en tus sueños, pero debes invocarme cuando estés en ellos. Pero fue un tiro con Margarito en sus sueños. Con Margarito. Pues se tenía que romper la madre, pero ¿cómo? Pues nada más le pegas así en la cabeza, con el puño, güey. Lo agarras de la cabeza y ya, güey, que no se te acerque, güey. Te subes a un lugar elevado y ya, güey. Sencillo. Regresamos a casa. Yo siempre he sido muy miedoso y claramente no podía con los nervios, ni siquiera podía dormir. Mis hermanos me dijeron que confiaban en mí. Llegó la hora de dormir. Después de un par de horas me quedé dormido y como se había presupuestado, empezaron las pesadillas. El primer día me encontraba en una granja. El sueño era lodo y había una tormenta torrencial. Prácticamente era oscuridad... Oscuridad absoluta. Absoluta. Absoluta, güey. Oscuridad absoluta. ¿El sueño era lodo o...? O sea... El suelo. Una granja. El suelo, no el sueño, ¿no? El suelo era lodo. Ah, ya, ya. Como las granjas. Ajá. Porque estaba en una granja. Porque estaba en una tormenta torrencial, sí. Sí, sí. No, no, no. Una oscuridad absoluta. A excepción de que cuando... Relampeaba. A ver, relampagueaba. Relampagueaba. Oye, caen un chingo de truenos y rayos. A lo menos de que caigan un chingo de rayos. ¿Y rayos? Ya dijo rayos. ¿Sabes qué rayos? Rayos, rayos, sí. A ver. Todo se iluminaba por breves instantes. Cada relámpago iluminaba el paisaje y se podía ver a lo lejos a la criatura. Una vez más y ésta se acercaba. Hasta que después de tres series de tres relámpagos, tuve a la criatura delante de mí. Éste saltó sobre mí, aunque no pudiese verlo. Solo sentía como si me estuviera desmayando. Poco a poco, en estos momentos, me acordé de la bruja y grité su nombre con las fuerzas que me quedaban. Ésta apareció y me salvó. Dispersando a la criatura como si fuera una nube oscura. Parecía que había acabado, pero esta nube regresó y consumió a la silueta de la bruja. En ese momento desperté. No sabía si lo había logrado. Al día siguiente, el día número dos, me fui a dormir un poco más confiado a sabiendas de que quizás lo habíamos derrotado. Y no, aquella pesadilla fue en una escuela, o más bien en el pasillo de una escuela. Pasillos que parecían no tener final. Mientras caminaba a mis espaldas, el pasillo desaparecía, lo que hacía que tuviera que caminar forzosamente hacia adelante. Como era de esperar, cada que me topaba tres puertas, la criatura irrumpía, asustándome, robándome la energía. Y eso continuó durante tres series de tres puertas. Sabía lo que iba a suceder si llegaba al final. Por lo que volvió a gritar el nombre de la bruja y ésta no apareció. La criatura se burló de mí, diciendo que aquella perra no volvería a ayudarme. Wow, Margarito. ¿Por qué dijeron Margarito acá? No, güey, pero si usamos la imaginación para pensar que es Margarito. Me imagino a Margarito diciendo eso, güey. Pero ahorita sería, la perra yo no voy a ayudarte. No, hay que imaginar un monstruo, güey. Un monstruo feo, güey. Del tamaño de Margarito. De un monstruo de tamaño promedio, de unos, unos ochenta, unos noventa. Había un capítulo en, ¿cómo se llamaba esta serie? Le temes a la oscuridad o así, que salía uno verdecito. Que era igual un gnomo que me espantaba. Una madrecita. Así imagínatelo. Ándale, no como Margarito. Si digo Margarito no me das. Si alguien más se lo imagina así. Es que no sé cuál me hablas, pero yo sí que le empecé a ser Margarito. Al rato lo busco y se los enseño. La perra no volvería a ayudarte. Yo me encontraba desesperado y únicamente pensaba en mis hermanos. En ese momento una silueta como la de mi hermano mayor apareció y detuvo la pesadilla. Una vez más haciendo que se convirtiera en una nube negra y huyera. Sabía que no lo había logrado y que la noche siguiente era la noche que tenía que quitarme el miedo o empeorarían las cosas. Me preguntaba si al haber gastado la bala de la bruja y de mi hermano mayor aún podría usar a mi hermano restante en la situación de emergencia. Estaba preparado para lo peor. La última noche, el tercer día de una serie de tres, repetida tres veces llegó. Me fui a dormir con una sensación entre temerosa y de convicción. Esta pesadilla fue engañosa. Dentro de mi sueño yo me encontraba en casa. Me dirigía a mi cuarto. Veía las tres camas. Abajo mi hermano durmiendo. En medio mi lugar. Y arriba de la cama mi hermano el de en medio. Procedía a acostarme. Yo no me había dado cuenta que estaba dentro de mi sueño. Hasta que caía en cuenta de que un reloj sonaba. Nosotros no teníamos reloj. Pero cada tres minutos me sentía más débil y con más miedo. Tenía la experiencia de que la serie de tres repetidas, tres veces era lo que tenía que evitar forzosamente. Decidí adelantarme. Aunque me encontraba ya casi inmóvil y decidí traer a mi hermano el de en medio para que me ayudara. Mientras yo me encontraba inmóvil en mi cama, podía ver a mi hermano dormir en la cama que se encontraba arriba de mí, a unos escasos 60 centímetros de distancia. Pero el que era mi hermano empezó a desfigurarse y se transformó en la criatura, la cual abrió una gran quijada repleta de dientes y se disponía a devorarme. Yo no pude hacer nada, pues estaba inmóvil por el miedo. Tenía la sensación de que si hacía algo, terminaría lastimando a mi hermano. Finalmente saqué las fuerzas e importándome poco la integridad de mi hermano, que era la estrategia de la criatura para que no hiciera nada, tomé con ambas manos la quijada de la criatura antes de que pudiera devorarme y se la rompí tirando de ella a los extremos, destrozando su rostro. De la nada empezó a reducirse hasta desaparecer. Yo ya no sentí miedo, sabía que lo había derrotado. Después de muchos días pudimos romper el ciclo de tres que la magia de la criatura había impuesto. Y a partir de ese entonces pudimos tener noches tranquilas. Como dato curioso, las pesadillas en las cuales coincidí con mis hermanos luchando con monstruo, también fueron recordadas por ellos, como si nuestros sueños se hubieran sincronizado. Fin Perra. Güey, ¿estaban muy fumados esa noche o...? ¿Qué pedo? ¿Qué fumaron, güey? ¿Qué cabrón? ¿Qué comieron? ¿Quién sabe? Pues igual somos tres de mis hermanos. Ustedes son dos, ¿no? Ajá. Nosotros somos tres. ¿Son tres? Somos tres nosotros. ¿Tres hermanos con tres hermanos? Tres amigos con tres hermanos cada uno. Por eso. Lo que dijo ese güey. Tú no entras, Héctor. Tú no entras. Está, estuvo buena, pero muy fumada, muy fumada. Estuvo buena. Estuvo buena. A mí sí me regaló. Si hubiera dicho Margarita, no, cabrón. No hubiera dicho Margarita, me lo imaginé. Es una historia buena porque simplemente cambiando al antagonista, la vuelves de comedia, güey. Sí. Sí, como es un villano. ¿Sabes de qué me acordé? Del capítulo de Los Simpsons, cuando Willy va a atacar en los sueños a los niños de la escuela. ¿Ah, de la casita del horror? Ajá. Que se hace como Freddy Krueger, ¿no? Sí. Así, está chido. Lo tendría que ver. Y es lo mismo, lo tienen que derrotar ahí. Sí, en Los Sueños. Ajá. Pues es Freddy Krueger, güey. No la he visto. El espíritu calcinado. Hace años, nos encontrábamos visitando a una amiga de mi mamá. Cuando pasaron las once de la noche, decidimos regresarnos a casa. Estábamos en el carro, mi mamá, mi hermano y yo. En un cruce, mientras la luz del semáforo pintaba en rojo, alcanzamos a ver una explosión a unos 500 metros de distancia, provenientes de la calle que cruzaba con la que nosotros habíamos tomado. Aparentemente fue un transformador, pues inmediatamente la corriente eléctrica en la manzana aledaña se suspendió. Posteriormente se pudo ver un chispazo que dio vida a una llamarada. Mi hermano, que siempre ha sido muy chismoso, quería enterarse y ver de cerca lo que había sucedido. Se dispuso a manejar rodeando por calles cercanas. Cuando llegamos al lugar del incidente, se encontraba un carro estrellado en una esquina envuelto en llamas. La gente que se había percatado estaba intentando apagar el fuego con cubetas de agua. Incluso nosotros sacamos un contenedor de agua que traíamos en el carro para emergencias de carretera. Tiempo después, llegaron los bomberos y dejamos el área por seguridad. Aquella noche fue como cualquier noche. Solo estábamos un poco sorprendidos por lo que habíamos presenciado. Y repito, mi hermano mayor siempre ha sido muy chismoso. En lugar de dejar ir lo que sucedió, como lo hubiese hecho una persona normal, él decidió ponerse a buscar información en internet sobre lo que había sucedido en el accidente la noche previa. Incluso por circunstancias del destino, en una fiesta conoció gente cercana a las personas que tuvieron el accidente, pues eran de la zona por donde nosotros vivíamos. El accidente fue el siguiente. En el carro que se quemó, venían tres personas. Una pareja, que se había complementido recientemente, y una amiga de ellos. Curiosamente el chico se encontraba haciendo una especialidad en Europa y solo había regresado a México a darle el anillo a su novia. Estos se encontraban en una reunión familiar y comenzaron a discutir por algún motivo desconocido. Se dispusieron a llevar a la amiga a su casa. Los tres venían en el carro sobre la avenida donde sucedió el accidente. No se tienen datos precisos si el chico venía tomado o distraído por ir peleando. Pero en un cruce, de esos que a ciertas horas parpadean y que puedes cruzar con precaución, los chicos colisionaron con una camioneta de bomberos que se dirigía a una casa cercana la cual previamente había reportado una fuga de gas. Producto del impacto, perdieron el control y se estrellaron en un poste que había en la esquina. El poste se vio afectado, lo que produjo un chispazo que generó la explosión que nosotros habíamos visto aquella noche. Los cables de tensión cayeron, hicieron contacto en el carro, lo que produció el incendio. Los carros, que vieron de primera mano el accidente, entre ellos taxistas y algunos jóvenes que venían o se dirigían a fiestas, se dispusieron a ayudar. Lograron sacar a la muchacha que se encontraba atrás. Desafortunadamente el muchacho quedó inconsciente y su prometida estaba atorada, pero consciente, producto del achicharramiento de las láminas de la puerta. Las personas intentaron auxiliarlos, pero no pudieron hacer nada. Se dice que sólo se escuchaban los gritos de dolor de la chica que se veía atrapada entre las llamas y hasta el último suspiro intentó despertar al hombre que amaba. Ahí fallecieron los prometidos. Después de eso fue cuando nosotros llegamos y probablemente no tenía ni cinco minutos de suceder, ya que nosotros ya no escuchamos ningún grito. Los bomberos con los que chocaron venían en una camioneta tipo pick-up, pero no contaban con todo el equipo para contener unas llamas de tal dimensión. Inmediatamente dieron aviso al resto de su equipo. Es por esto que los bomberos llegaron a lo mucho a los diez minutos del impacto con el equipo necesario para contener el incendio, pero ya era muy tarde para salvar a la pareja. Si bien mi hermano había cumplido su necesidad de enterarse de toda la historia, pues encontró hasta el nombre y fotos de los afectados en el accidente, pronto se arrepentiría. Fueron múltiples noches donde él soñó que lo veían mientras dormía. Él me dice que veía a una chica delgada, de piel muy blanca, de cabello negro lacio, y que siempre, en cada pesadilla, se encontraba mirándolo directamente al rostro. Él abría los ojos, despertaba muy asustado y difícilmente lograba conciliar el sueño otra vez. Lo que sucedía no se quedaba únicamente en sueños feos, pues mi hermano en las mañanas posteriores a sus pesadillas encontraba en su cuerpo rasguños y moretones, que la noche anterior no tenía. Él ya se encontraba bastantemente asustado. Una vez más, contactamos con la experta familiar en sucesos paranormales, y se le contó toda la historia descrita al momento. Ella dijo, lo que pasa es que tú tienes mucha luz, y como te pusiste a investigar, pues atrajiste el espíritu de la chica. Ella solo busca descansar, cerca a ti, buscando estar en paz. Espera, espera. ¿Experta familiar en sucesos paranormales? ¿Qué pedo? Es la oda May Brown, güey. O sea, es una de los reyes Warren. Ándale. Es la Warren familiar, güey. Igual. No, está cabrón. Sí, está cabrón. ¿Pero qué opinan de la historia, güey? Está así, está da miedo, ¿no? Sí, por eso estamos calladitos. Ok, aquí no hay margaritos. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Estoy en paz. La Warren, ¿no? Ajá. Una vez contactamos al experto familiar. Por siete días. Por siete días y por siete noches, tienes que poner una veladora blanca, en la cual escribirás una oración que te voy a dar. Tienes que rezar para que la chica encuentre la luz. Te vas a bañar con ciertas hierbas, y sobre todo, te vas a dormir con una cubeta de agua a un costado tuyo. ¿Eso para qué sirve? Para echársela a ella. No, pero muchas veces así, en los pueblitos y sus madres, se ponen un vaso de agua abajo de las moscas. Es para las moscas, güey. No, güey, y abajo de la cama. Para los sueños, según, ¿no? Te explico, te explico, porque yo... ¿A qué pueblos has sido, güey? Sí investigué, sí me he documentado. A ver, sí, quiero saber. El agua es un medio que tiene mucha luz. Entonces, cuando hay cualquier rayo de luz que choca en el agua, se amplifica. Entonces, es una manera como de guiar a los espíritus hacia el agua, güey. Eso es lo que yo encontré, güey. Ah, sí. Pero también lo de mojarla, pues, puede funcionar, ¿no? Estaba bien prendido. Era un sueño húmedo, güey. Yo creo. Era un sueño húmedo y se echaba agua para apagar el incendio. Los primeros días siguió soñando con la chica, pero conforme pasó el tiempo, él pudo conciliar su sueño de forma tranquila y profunda. De la misma manera, los rasguños y moretones dejaron de aparecer. Suponemos que la chica encontró finalmente la luz y a partir de ese día, no aprendió, no se le quitó lo chismoso. Fin. Sigue siendo chismoso. Sigue siendo chismoso. Porque chismoso, chismoso será siempre. Exactamente. Siempre chismoso, nunca inchismoso. Nunca inchismoso. Estuvo buena también, medio fumada. No, esa cosa sí, pero está bastante interesante. Bueno, sí estuvo más fumada la de... La de Margarita. La de Margarita. Margarita. Muy buena, muy buena. A ver. El llanto en la pared. Corría el año de 1991. La década de los noventas iba iniciando y en una familia del sur de la Ciudad de México, su primera hija llegaba al mundo. Todo pintaba bien. Había nacido sin problemas de ningún tipo. Los dos padres y la abuela de la niña no cabían de felicidad, pero no tenían idea del infierno que les esperaba. Un sufrimiento que duraría durante dos meses, día y noche. Todo era normal y tranquilo. Las nuevas experiencias de papás primerizos eran incontables. Los desvelos, las preocupaciones, los intensos cuidados que cualquier bebé debe tener. Nada fuera de lo común. Hasta que un día como otro, mientras la mamá de la niña estaba tomando un baño, todo se tornó oscuro, pues desde la habitación donde se encontraba la pequeña se escuchó un ruido que hizo que la madre saliera rápidamente del baño. Pues estaba segura, aunque un poco incrédula, por lo difícil que era que su niña se había caído de la cama. Pero ¿por qué uno podría creerlo? Es normal que los bebés se caigan, pues ruedas no tratan de moverse. El problema aquí era que, para que la niña estuviera segura, había sido completamente envuelta en sus cobijas y la habían dejado rodeada de almohadas para su protección. Es por eso que cuando la mamá llegó a la habitación, vio que su hija estaba en un rincón de la habitación llorando del dolor, como si alguien la hubiera aventado, pues el golpe que se había escuchado fue bastante fuerte. Nadie estaba en la casa más que ellas dos. No se podía creer lo que había pasado y se repitió una vez más, haciendo pensar que algo realmente raro estaba pasando. Pero solo era el inicio de un sinfín de cosas que se le venía a esta joven pareja. Una noche de la nada, la pareja empezó a escuchar un llanto a través de los muros. Al principio lo primero que le vino a la mente fue que sería su vecina, pues, tristemente, ella era víctima de abuso físico por parte de su pareja y en repetidas ocasiones escuchaban los gritos de la mujer. Y a pesar de que les hubiera gustado hacer algo por ella, sabían que podrían meterse en problemas, pues en esos tiempos era más complicado el tema de violencia doméstica. Además de que el señor era una persona muy violenta y agresiva y no podían arriesgarse a que les causara daño. Pero al siguiente día volvieron a escuchar el mismo llanto y pensaron de nuevo, ¿otra vez? ¿Qué mala onda por la señora que sufría por eso? Y así pasó toda la semana, cada noche el mismo llanto. Un día, la madre de la pequeña se encontró con su vecina y preocupada por la situación que había estado escuchando todas las noches, le dijo, oye vecina, ¿no crees que tu esposo ya se pasó? Ya deberías hacer algo para evitar ese maltrato. La mujer, intrigada por lo que le acaban de decir, le preguntó de vuelta, ¿por qué? Y Karina, que era el nombre de la mamá de la pequeña, le dijo, tu marido te ha estado pegando toda la semana, ¿no? y su vecina, con mucha seguridad y además asombro por lo que le acaban de decir, contestó, no Karina, tiene mucho que no me ha tocado ni un pelo, está en buen plan, si se puede decir así. Y Karina, sorprendida, le confesó que todas las noches había escuchado un lamento de una mujer y ahora, no tenía idea de qué era lo que pasaba. Uy, qué miedo. ¿No? ¿No le estás dando miedo? Pues sí. Sí, es que me quedé pensando en todo, güey, me quedé pensando en todo. Estoy hallando una explicación lógica, ¿no? Sí, o sea, que el bebé saliera volando y se estrellaba. Pero, sí me lo dijiste, ¿no? O sea, me dijiste el bebé así, como balón americano, ¿no? Ajá, como balón americano. Antes no se le sumió la mollera, güey. Espero que el bebé esté bien. Sí, pues al parecer sí. Y después el bebé así se le sumió la mollera y se convirtió en margarito y se le dejó a perturbar el sueño de otros, ¿no? Sí. Ah, güey, ya sabía. En el edificio en el que vivían, en la planta baja, se encontraba el estacionamiento y una panadería. Luego empezaban los departamentos en el primer piso y la familia de Karina vivían en el tercero. El lugar y la habitación donde escuchaban el llanto eran la cabecera de la cama de la pareja y atrás de esa pared lo único que había era vacío, pues no había ningún edificio al lado, así que no podían lograr saber de dónde venía ese llanto que no los dejaban. O sea, ¿era como la junta constructiva? Bueno, ¿la junta sísmica? entre edificio y edificio. No, no había edificio. No había edificio. O había así como área libre. Sí, área libre. Cabrón. Una noche, un poco harta de la situación, Karina decidió pegar la oreja a la pared y se llevó la desagradable sorpresa de que el llanto se escuchaba prácticamente atrás de ese muro, como si alguien estuviera pegado ahí para lamentarse, cosa que no es posible pues al estar en el tercer piso nadie podía estar ahí. No, y aparte qué ovarios de Karina, güey. Pues es por su hija. Sí, Güey, qué miedo. Ella describe este llanto como uno de los peores sonidos que ha escuchado en su vida. Lo recuerda y siente como si todo su cuerpo se erizara. Un llanto que pondría a temblar a cualquiera. Además de que iniciaba a la misma hora en la madrugada y debía soportar escucharlo desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Cinco horas de solo escuchar y esto se repitió durante dos meses. No solamente esto era lo raro que le sucedía sino que, además, en las escaleras del edificio se suscitaba otro extraño suceso. Aquí, los vecinos debían encender las luces de los pasillos en la noche pues no había encendido automático y el portero del edificio tampoco se hacía cargo de ellas así que la primera persona que saliera cuando ya no había luz debía encenderlas. Cuando Karina salía y le tocaba hacer este proceso en cuanto llegaba a la planta baja veía como piso por piso se iban apagando las luces como si la oscuridad la persiguiera como si algo quisiera que ella supiera que estaba ahí. Y era el portero, ¿no? El portero y ya se es la madrugada y prenden las luces no dejan dormir. Un día un primo del esposo de Karina fue a visitar a la pareja extraño pues era poco usual que él fuera a verlos. Ellos lo describen como una persona diferente de esas que tienen un sexto sentido que tienen relación con el espiritismo y que pueden sentir cosas que las demás personas traguarren así como la experta paranormal como un flujo mayor ¿no? Algo así. Al ir subiendo por las escaleras Karina veía cómo se movían los barandales de una forma extraña y aunque estos podían ser retirados con facilidad para que si alguien deseaba subir a alguna especie de mueble tuvieran más espacio para maniobrar. El hecho de que alguien subiera y estos se movieran de una manera tan notable suponía que algo extraño pasaba. Karina pensó que podía ser que su primo viniera un poco borracho y le estaría costando subir pero al llegar al departamento con ellos se dio cuenta que no y él sin pensarlo mucho le dijo prima aquí hay algo que no es bueno. Todo esto la desesperación de escuchar el llanto por tanto tiempo el saber que alguien te dijo que hay algo ahí y saber que no es bueno ver cómo te apagan las luces hizo que Karina empezara a tener problemas para dormir escuchar y escuchar lo mismo sentir que algo malo le podría pasar a su hija pues con ella empezó todo lo extraño durmiendo con ella en brazos para sentir que estando juntas nada podría pasar e incluso revisando si ella respiraba pues el temor se hacía más y más grande sus ojeras eran evidentes pero no había mucho que hacer solo ella y su esposo escuchaban este llanto y su mamá que vivía con ellos no tenía idea de lo que estaba viviendo y ellos decidieron no decir nada a la señora pues no querían preocuparla ya que era una señora grande hasta que fue inimitable decirle y ella lo primero que pensó era que debían rezar incluso decidieron recurrir a un padre para que bendijera la casa y tuviera especial atención en la pared donde se escuchaba todo a veces es así como la vieja confiable siempre que empiezan a pasar cosas extrañas que el padre bendija la casa pues si en el exorcista matan al padre por bendecir la casa no por el exorcismo por el exorcismo exacto me acuerdo haber visto una película donde se moría el padre por bendecir una casa creo que creo que va de la serie B pero se murió creo que va pero como que le dice vete de aquí o algo así y el güey dice en él hay una escena donde está en el baño y hay moscas es el exorcista ese es el exorcista es que como son escenas de miedo mi cerebro las bloqueó porque me dan miedo el día que el padre fue no se escuchó nada en la noche o sea después de que lo bendijo ok pero al siguiente día todo siguió como antes o sea es un espíritu con inteligencia si güey dijo este güey vino aquí va a haber pedo mejor va a coger mejor mañana o sea él fue a bendecir y en la noche ya no se escuchó o sea como que fue una solución momentánea de un día bueno de una noche que pinche padre tan chava el padre Ramón ¿no? soy el padre Ramón todo siguió como antes el llanto había regresado todo esto llegó a conocerse en todo el edificio y como buenos vecinos decidieron hacer una especie de rezo entre todos para que este mal que estaba en su hogar se fuera se pusieron de acuerdo compraron velas rosarios y todas las cosas que se ocupan para ese tipo de situaciones e hicieron una especie de procesión en todo el edificio pero cuando llegaron a estar cerca de esa pared aunque fueran el primer piso fue como si lo que estuviera ahí se enojara o quisiera decirles yo no me voy a ir así entonces el llanto empezó en ese mismo momento y todos los que estaban ahí haciendo su rito todos los vecinos si haz de cuenta ellos estaban en el primer piso y esto fue en el tercero entonces en cuanto estaban como a la par del muro en el mismo eje ajá en el mismo eje se escuchó el llanto y Karina estaba arriba entonces ella lo empezó a escuchar ay no manches que feo pinche miedo a la pierna Karina había escuchado que a este tipo de presencias no les gusta que les digan insultos o groserías entonces decidió con un poco de miedo pero pensando en su hija en soltar un sinfín de malas palabras e improperios que cualquier albañil en la ciudad podría saberse pero esto no ayudó y el lamento siguió ahí le dijo albures después de todo esto el primo que había estado ahí le dijo a Karina que la única solución que podría haber era que se bautizara la niña ya que él sentía que lo que estaba atormentándolos todas las noches era una maternidad frustrada como si a una mujer le hubiera quitado a su pequeño y estuviera en busca de otro para satisfacer ese deseo maternal y estaba en busca de esa pequeña la hija de Karina así que él insistió en que fuera bautizada cuanto antes Karina pero entonces esta pareja no era religiosa sí, sí era pero lo que ellos estaban esperando era hacer la fiesta bien aparte las iglesias tienen como que su lista de espera para bautizos pinches iglesias yo el otro día estaba acomodando documentos y tengo documentos de la presentación de que tuve clases de catecismo de la primera comunión yo no tengo nada de eso yo tampoco y resulta que tengo que guardar esto si algún día me obligan a casarme por si te quieres casar lo necesitas ¿cómo se dice? bautizado y hecho la confirmación y la primera reunión para casarte por la iglesia hubiera hecho la primera comunión soy bien pecador no sirve todos vas un día vas un día te confiesas escucho música del diablo Karina puso manos a la obra hizo unas llamadas a los padrinos de la niña para que empezaran con todos los preparativos Miriam que era la madrina le dijo que le avisara en cuanto estuviera todo listo para hacer el viaje a la ciudad pues ellos vivían en Veracruz y llegó el día pocas personas reunidas ahí para el bautizo de la niña más por necesidad que por el simple hecho de seguir con una costumbre religiosa la cual tenía planeada para otras fechas y de una manera diferente se llevó a cabo la ceremonia y no faltaron las fotos como en cualquier evento de estos pero las cosas extrañas continuarían esta vez aparecieron en las fotos de la madrina con su pequeña hijada ya que en el área de su vientre aparecía una extraña luz blanca casi todas las fotos de ellas dos tenían esta particular y extraña luz o sea a ver una foto de recuerdo y había una embarazada y en todas las fotos salía como un destello del vientre bueno si estaba te adelantaste un poquito porque solo lo adivinaste pero está la foto de la madrina con su hija de cargándola y en el vientre de la madrina hay una luz como que la está atravesando una luz blanca casi todas las fotos de ellas dos tenían esta particular y extraña luz sentadas en la mecedora en la cama donde estuvieran pero ninguna otra foto de las personas que estuvieron ahí tuvieron esto una casualidad que ella también estuviera a espera de su primer hijo cosas extrañas pasaron también con ellos pero esa será otra historia para concluir en la familia de Karina como si fuera mágico después del bautizo todo se calmó los llantos desaparecieron así como las horribles cosas que les habían pasado nunca volvieron a escuchar ese maldito llanto que no las dejaba estar tranquilas era como si algo se hubiera cerrado todo fue normalidad y paz las dos mujeres regresaron a estar tranquilas y a vivir su vida sin ningún miedo pero Karina nunca olvidará el llanto que la hizo temer por su vida y la de su hija fin está buena güey yo si había escuchado que según mucha gente decía que les debes decir groserías a ese tipo de cosas güey he escuchado ambas versiones o sea he escuchado gente que dice no sí métales la madre y hay unos que dicen no güey les tienes que hablar con respeto tú querías porque si les dices groserías pero eso depende del espíritu tú querías como es ya ni le va a decir tú querías por favor hay que ser diplomáticos abrazos no abrazos qué horror lleguemos a un acuerdo lleguemos a un acuerdo por favor pero o sea mira por ejemplo yo no soy una persona religiosa pero entiendo la importancia de bautizar un bebé creo que es algo importante ¿crees? sí güey porque o sea energéticamente o sea no creo en las religiones como tal pero estás creyendo en eso güey no 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 o sea lo que voy es que siento que es como pero a ver tú si tú tuvieras un hijo que no crees ¿lo bautizarías? yo no mira te voy a decir te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo ayer se iba a casar cuando sales de casa cuando sales de casa y tu mamá te persina persigna persina se escribe persigna persignar tal vez persina se escribe persignar pero se dice persina bueno como sea persinar persignar el hecho de que tu mamá ya te esté persignando persignando ya es una protección porque tu mamá te está dando ese amor güey y lo mismo es un bautizo es el amor de tus padrinos de tus padres y te están dando como una especie de protección los padrinos luego se desaparecen de tu vida completamente yo tampoco los conozco pero cuando está la fiesta ¿dónde está su pinche protección? en la fiesta les importa cuando hay carnitas de por medio todo importa cuando hay comida y cerveza gratis pero agárrense todo importa agárrense porque la historia que viene no les va a dejar dormir bien 100% real no fake el exorcismo de la abuela cuando tenía 10 años viajé a Guadalajara esperando pasar la navidad con el resto de mi familia en la casa de la abuela para contextualizar dentro de la casa ya habían sucedido cosas paranormales pues remontándonos años atrás ahí se cuidó a mi bisabuela que en sus últimos años de vida había padecido demencia senil a pesar de su gran edad y de su padecimiento acostumbraba a realizar la limpieza de la casa a las primeras horas de la mañana aún cuando todo se encontraba limpio lo raro sucedía en algunas madrugadas cuando ella disfrutaba de barrer el patio trasero completamente desnuda aquí hay que aclarar que es Guadalajara entonces no hace tanto frío yo pensé que la gente se desnuda todos los días yo pensé que iba a decir lo mismo pues güey una viejita de 90 años dices güey le va a dar algo ¿no? aquel patio era el típico patio tenebroso de película había columpios de metal los cuales rechinaban con su movimiento cuando el viento los movía hay que echarle esa floja a todo una bodega llena de telarañas que se encontraba en una esquina del patio que siempre se encontraba cerrada la cual no tenía ningún tipo de energía eléctrica siempre estaba a oscuras y al centro del patio se encontraba un árbol seco que si bien daba guayabas daba muy mal rollo la bisabuela daba muy mal rollo la abuela cuando lavaba ropa solía ponerse a platicar con un caballero que nadie más veía y si la interrumpías ella se molestaba te agarraba insultos pues decía que no debías interrumpir al caballero con quien se encontraba platicando cuando la bisabuela falleció en la familia estuvimos tranquilos pues ya no tenía una gran calidad de vida pero en los años subsecuentes en las madrugadas se podía ir como barría en el patio trasero incluso en las mañanas después de reuniones familiares cuando todo mundo se encontraba desvelado crudo y adormilado se podían escuchar claramente sonidos de como lavaban trastes y preparaban el desayuno incluso en ciertas ocasiones podías percibir el aroma del desayuno que estaban preparando de un huevito con katsun de un huevito con katsun exactamente guayabula que rico regresando a la navidad de esta historia nos encontrábamos en el 24 de diciembre después de una navidad normal como el de cualquier familia mexicana la familia se encontraba platicando y bebiendo sentados alrededor de una gran mesa de madera los pequeños como en la mayoría de las familias nos encontrábamos jugando entre primos apartados de los adultos la tensión empezó a surgir cuando mi tía le sugirió a mi abuela que tirara un cuadro viejo que llevaba en esa casa desde que mis abuelos habían comprado el terreno cuando mis abuelos hicieron de esa casa aún la mayoría de la construcción era obra negra pero había algunos objetos que pertenecieron a los dueños anteriores entre ellos aquella pintura vieja lo que empezó como un tema de broma entre la familia pues claramente el cuadro era muy feo una especie de pintura al óleo que representaba un paisaje de un campo como el de cualquier pueblo en México de la nada mi abuela se empezó a molestar por las bromas familiares sobre su evidente problema de acumulación de objetos lo terrorífico fue escuchar como la voz de mi abuela se empezaba a trastornar citando a mí una pendeja cualquiera no va a venir a decirme qué hacer o no con mis cosas exclamaba mi abuela pero no sonaba como mi abuela la voz tierna típica de un adulto mayor se transformó en la de un hombre de edad adulta lleno de rabia afortunadamente mi tierra conocida dentro de la familia por contar con ciertas habilidades denominadas especiales y adecuadas para lo que estaba presenciando a lo cual ella preguntó ¿quién eres? a lo que la abuela respondió soy el dueño de esta casa y nadie puede decidir qué hacer o qué no hacer con mis cosas acompañado de risas sarcásticas aquí vamos a poner una paréntesis imagínate a la abuela hablando con voz de hombre como si fuera trasvesti tacos tacos y se empieza a reír la tía respondió ah ya sé qué está pasando no tú no eres mi mamá ¿quién eres y qué quieres? a lo que la abuela respondió yo no dejaré que se deshagan de mis cosas y soy aquella que es dueña de esta casa soy tu mamá seguido de una risa malévola inmediatamente la tía dijo tú no eres mi mamá tú no perteneces a este lugar y tienes que encontrar la luz mi abuela empezó a hablarle con cariño a mi tía con su voz normal hija ¿por qué me dices cosas tan feas? no puedes ver que soy yo pero mi tía no se dejaba engañar ya sé que no eres mi mamá deja de engañar y prosiguió a realizar unas preguntas para descubrir su identidad lo normal que pasa los 24 de diciembre es que los tíos se peleen pero güey está toda la familia sí güey toda la familia todos vieron pero es cierto los niños que estaban separados es una historia muy cañona porque fácil hay 20 testigos de todo lo que sucedió entre adultos y niños y no ¿por qué no lo grabaron? güey fue hace 15 años no había como que casi casi fue antes del W300 para que te des una idea en esa época tener un tabique de Nokia era así como ay güey ya traes el Omnitrix como sea te ordeno que respondas ¿cuántos años tienes? a lo que la cosa de esa madre no sé no recuerdo la abuela güey la abuela ¿quiénes somos? los nietos y dijo el nombre de la bisabuela ¿de dónde vienes? soy aquel que vive en el lavadero soy aquel y Raquel soy aquel que vive en el lavadero y ahí todos nos cagamos de miedo porque dijimos güey pues la abuela ahí hablaba güey muy inteligente no es por la forma en que respondía ¿qué quieres? nadie va a tirar mis cosas en ese momento la abuela estaba irritada y se levantó como que mandó a todos a la fregada y dijo ¿saben qué? estoy harta me voy a mi cuarto subió las escaleras se dirigió a su cuarto caminaba mientras rechinaba la madera del piso de su cuarto y se sentó al pie de su cama seguido de esto obviamente mi tía ordenó seguirla cuando llegaron al cuarto de mi abuela todos se tomaron la mano alrededor de la cama por petición de mi tía cabe resaltar que yo era muy niño en ese entonces a todos los niños por nuestra seguridad y sanidad mental nos enterraron espera ¿qué? eso escaló muy rápido no, no, no error, error, error no hay error no hay error nos encerraron no enterraron a nadie seas nos encerraron en un cuarto respirábamos estábamos vivos pero ese cuarto estaba a unos escasos cinco metros debajo de la tierra no del cuarto de la abuela por lo que solo escuchábamos únicamente los ruidos de lo que estoy por contarles únicamente no vimos nada o sea desde que nos encerraron ya no vimos nada como si se tratara de un interrogatorio mientras la abuela seguía sentada todos estaban tomados de la mano comenzaron a rezar los típicos hits religiosos hits ya sabes padre nuestro ave maría el credo credo es una canción de capaz ¿no? anda es que dicen que está tan culera que espanta todos los espíritus bueno como sea esos güeyes se agarraron de la mano empezaron a rezar y eso a la abuela no le gustó dijo porque me cantan esa canción el credo entonces empezó a mentar a madres la abuela empezaba a gritar maldiciones y se burlaba de la familia ¿no? como si estuviera muy segura y confiada de la situación mi tía empezó a hacer su trabajo ¿no? así como pues de bruja ¿no? y se fue calmando el ambiente poco a poco incluso en un momento al ver como que ya estaba perdiendo la situación la abuela con el señor del lavadero dentro chantaje pues estaba mamado el güey pues yo creo güey si lavaba manos seguro hija ven siéntate conmigo abrázame vamos hija soy tu mami ¿no puedes ver? y ahí hago un paréntesis güey si hubiera estado en ese momento pero eso fue con la voz del señor no con la de la abuela con la de la abuela si yo estoy si yo estoy enfrente y veo a mi abuela sentada güey y sé que tiene un espíritu adentro y de la nada me dice ven abrázame chinga tu madre yo me voy si la neta güey si este güey se hubiera echado a correr güey desde que la abuela cambió su voz güey no güey yo le llamo a los cazafantasmas yo le llamo a Carlos Trejos en ese momento pero bueno mi tía no cedía respondía diciéndole tú tienes que encontrar la luz este lugar y este cuerpo no te pertenece seguido de unas convulsiones por parte de la abuela no como las películas así que vuelan y vomitan y no pero pusieran así convulsiones que dices ay güey qué pedo esto no es normal el rito duró a lo largo de una hora más menos en lo que rezaban y la tía dialogaba con la abuela al final nadie de la familia me ha querido contar cómo se salió finalmente ese espíritu me dicen que fue algo muy fuerte se los dejo a su imaginación pero la abuela se quedó dormida profundamente en su cama supongo que es pues muy agotador que un espíritu posea tu cuerpo más bien es muy agotador para tu cuerpo poseer un espíritu ¿no? no güey los espíritus no creo que se cansen pues nunca dijo que los espíritus se cansen dije que el cuerpo del abuelo el cuerpo físico material del abuelo se cansó producto de que el espíritu poseyó ese cuerpo y lo estaba forzando a hacer cosas que su naturalidad no quería por eso yo decía lo mismo como sea después de todo lo sucedido el abuelo claramente asustado dijo ay güey ay güey quiero el divorcio nunca había vivido algo así de cabrón prefiero a su mamá enojada que así diciéndole a mi tía haz lo que tengas que hacer para que no vuelva a suceder obviamente se decidieron que todos esos objetos viejos que estaban en la casa desde antes de ellos se tiraran y se realizó una limpia con hierbas finas no hierbas raras perdón hierbas finas como si estuvieran haciendo este pollito con hierbas raras para pasar el susto todos regresamos a la celebración pero obviamente la atención de esa noche nunca se fue a la mañana siguiente la abuela no recordaba nada y todos decidieron no contarle a partir de ese día no volvimos a saber nada de la cosa del lavadero pero nadie volvió a sentirse tranquilo en esa casa ya que estaba ese recuerdo y en algunas mañanas podías escuchar a la bisabuela barriendo el patio trasero fin que fuerte estuvo buena también también estuvo bastante interesante y bueno que pedo estuvo bueno el episodio pero suficiente por hoy suficiente temor porque ella no va a dormir ya ni estoy al baño este pues muchas gracias por escucharnos esperemos que les haya gustado muchas gracias síganos en instagram en instagram en instagram si nos encuentran como n4 podcast n minúscula si n minúscula podcast oficial con una f n4 podcast con n4 en el instagram si no ponemos el link en el youtube y ya se evitan problemas y también en youtube denle seguir o como te dice como era campanita para y like y like compártanlo 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 que tengamos una noche bye chao chao